Si todo lo que llevas contigo lo escoges con tanto cuidado, a tal punto que las cosas se parecen perfectamente a ti, también hay una Biblia perfecta para ti. Ven, búscala. Paulina es mucho más que una librería religiosa. Comunica del San Francisco Plaza, al 7, 6, 3, 54, 41 y en Río Piedras Pueblo, calle Arzuaga, 164, al 7, 6, 5, 43, 90.